Por ejemplo, ya hoy, muy recientemente, hay un relator especial sobre el derecho al medio ambiente. Existe un funcionario de Naciones Unidas que ha ido dotando de contenido a ese derecho para que podamos ir sabiendo, no sólo desde nuestras luchas a qué tenemos derecho, sino desde el marco internacional de los derechos humanos. A partir de informes que le ha pedido a los gobiernos, a partir de visitas que el funcionario ha hecho a los distintos países, ha ido identificando en los últimos años las obligaciones del Estado. Eso por lo que tiene que ver en Naciones Unidas, en el ámbito universal de los derechos humanos. Pero tenemos otro sistema de protección de derechos humanos, que es el ámbito regional, sistema interamericano. Y en ese sistema regional, en esos sistemas, porque son varios, está el africano, está el árabe, está el interamericano, el derecho humano ya tiene carta de naturalidad, ya fue reconocido en la Carta Árabe de los Derechos Humanos, ya fue reconocido en el sistema interamericano, y por supuesto ya fue reconocido en el sistema al que México pertenece, que es el sistema interamericano. En el protocolo de San Salvador, en el artículo 11, se reconoce el derecho humano al medio ambiente, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dictado varias sentencias que son obligatorias para México. Y a partir de todos estos documentos, se ha ido dotando de contenido. Ya hoy, con más claridad, podemos decir a qué tenemos derecho, y eso es a lo que quiero ir y con eso empezar a terminar. Si ustedes van, entonces esto por lo que tiene que ver en el sistema regional, si ustedes van a nuestra Constitución, todos y todas lo sabemos, en el artículo 4º está establecido el derecho al medio ambiente. Ahí se señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente para su desarrollo y su bienestar, también se señala que el Estado garantizará el respeto a ese derecho, según una premisa. Y en tercer lugar, muy importante para nosotros, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidades para quien lo provoque. Mandato constitucional establecido en el artículo 4º Constitucional. Ahora, eso es todo lo que dice. Solo eso. Los derechos humanos en las Constituciones suelen ser bastante barcos. Y por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que saber es qué más contempla ese derecho, y si el hecho de que hoy se esté tirando agua potabilizable al drenaje, supone una violación del derecho al medio ambiente sano. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podríamos decir que efectivamente eso que están haciendo y que vemos aquí en la coladera, eso es una violación de nuestro derecho al medio ambiente? Bueno, es muy importante saber que en fecha muy reciente, ya les decía yo, es un derecho joven, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar una opinión consultiva, la 2317, que es obligatoria para México, para todas las autoridades mexicanas, también para las del gobierno del Distrito Federal, en el que precisa el contenido del derecho. Nos dice a qué tenemos derecho. Cuando nosotros ahora preguntemos, bueno, muy bien, el derecho al medio ambiente es la acusación, pero ¿a qué tenemos derecho? Bueno, la Corte ya nos dijo, a cinco cosas. Ese derecho tiene que ser disponible, o sea, debemos de asegurar la existencia suficiente del recurso. Ya nos dijo el doctor Luis Zambrano que el agua se está acabando en este país, y en esta ciudad, sobre todo, y que afectaciones graves a los acuíferos como este, incrementa el riesgo de que ya no tengamos la disponibilidad del agua dentro de la lógica del derecho humano al medio ambiente. Por lo tanto, ahí hay una primera vulneración del derecho al medio ambiente. ¿Qué otra cosa dice el derecho humano al medio ambiente? Que las personas debemos poder tener acceso al medio ambiente, acceso físico, acceso económico, que el medio ambiente no sea sólo para ricos, sino sea para todos, que se distribuya sin discriminación, otro problema que estamos viendo aquí, el agua para los ricos, la escasez para los pobres, y un tema fundamental, que haya información, que nos digan cuánta agua están tirando, desde hace cuánto, cuántos litros, de qué calidad, tenemos derecho a eso. El Estado está obligado a darnos información sobre ese bien ambiental que esta empresa está tirando al medio ambiente. En tercer lugar, sustentabilidad. Hay que asegurar el bien para las generaciones futuras, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Este derrame atenta contra la sustentabilidad del medio ambiente en el tema de agua. Dos elementos más para completar los cinco, la calidad del medio ambiente y la adaptabilidad. No me meto con ello. Y para cerrar, frente a ese derecho, como frente a todos los demás derechos, el Estado tiene obligaciones. Y en el párrafo tercero del artículo primero constitucional se señalan las obligaciones, los deberes que tiene el Estado. El Estado tiene el deber de prever que no se violen los derechos, de investigar cuando se violen, de sancionar a quienes los violen y de reparar los daños. Esos cuatro deberes establecidos en la Constitución, me parece a mí, se relacionan con lo que ustedes están hoy llevando a cabo en esta lucha, lo que Luis también ya ha colocado en esta mesa. Este movimiento tiene propuestas, las ha tenido siempre para que se cumplan con esas obligaciones constitucionales de sancionar y de respetar. La propuesta que podría construir este movimiento no se está produciendo a partir de ocurrencias y de improvisaciones, es producto del conocimiento, ya no lo decía doña Fili, el conocimiento que tienen los pueblos de su entorno. No hay nadie que conozca mejor sus manantiales que ustedes mismos. Son quienes tienen la memoria histórica de dónde emanaban esos manantiales en los predios. Son sus abuelos y sus padres, se bañaron en estos manantiales, conocían el cauce de ese acuyo somero. Son ustedes, por lo tanto, las primeras personas con mayor capacidad para decir y decidir cómo se gestiona ese bien. Pero además ustedes han acudido a la universidad, han acudido especialistas, y por lo tanto en un diálogo fecundo con especialistas están construyendo sus propuestas. Y lo que yo quisiera subrayar es que esas propuestas no están no solo construidas de forma improvisada, sino que tienen un fundamento constitucional. Lo que ustedes puedan proponer en diálogo con la universidad tiene un fundamento constitucional. La obligación de reparar lo que aquí se ha producido y que hoy ustedes están exigiendo está fundado en el marco legal. Tiene un reconocimiento en la norma que tiene la máxima jerarquía. Y por lo tanto las autoridades tienen el deber y la obligación de escucharlos para solucionar este problema en el que también ellos nos han metido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo Gutiérrez. Pues ya también hay más ideas que estamos entre todos en una hojita, en un cuadernito anotando para poder recuperarlas en el momento que tengamos que aportar las ideas de los especialistas, de ustedes mismos. Ya recupero una parte muy importante. El doctor, los testimonios. Levante la mano quienes tienen testimonios. De los manantiales, de los pedregales de Coyoacán. Aquí hay varios compañeros mayores. Todos ellos tienen esos testimonios y más vecinos. Entonces, ahí hay un elemento importante. Ahora vamos a escuchar al doctor Germán Sandoval de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchísimas gracias a todos, a todas. De igual manera que mis colegas, predecesores, me siento muy honrado de estar en este foro. Me siento muy honrado por la invitación, pero sobre todo como formar parte, formar parte de un movimiento con tanta dignidad. Al respecto, agradezco mucho la oportunidad de justamente hacer un mandato universitario. Hacer que la universidad venga al pueblo y el pueblo vaya a la universidad. De otra manera, de orden político. Afortunadamente, este movimiento, en lo poco y mucho que le he conocido, ha notado una capacidad bastante pródiga de inexistencia de estos mandatos políticos. He ahí un punto de dignidad, un punto de que hay que subrayar, pero también hay que notar como un problema del diálogo institucional. En más de una ocasión, hemos estado justamente a la parte dialógica frente a muchas autoridades tratando de buscar soluciones jurídicas. Y lo clásico de estas grandes juntas con algunos tipos de personas, solamente tenemos autoridades que no han sido sino operativos y que no tienen capacidad de decisión. Bajo ese argumento, la fundamentación del orden dialógico entre el movimiento social y las autoridades no logran ningún tipo de consecuencia al interior de la solución del problema. Por eso, hay una necesidad. El tiempo jurídico. El tiempo político nos queda claro que el propio plantón que se instaló ya desde hace varios meses en segunda ocasión y las reuniones que hemos tenido con las autoridades han gestionado un cierto desgaste. Sí, es notable también que ha habido un desgaste no solamente para la propia inmobiliaria, que nos siguen diciendo que sigue al 95% de concluido el proyecto cantera, lo mismo dijeron hace seis meses, que tenían un proyecto cantera concluido el 95%. Ya platicarán, doctor Escolero, con ustedes de las posibles razones de por qué no hay un cumplimiento del 100%. Y ante ese punto, también vale la pena decir que las autoridades, al menos en consultación política, nunca han gestionado a ningún tipo de personas que hayan tenido decisión real sobre la autoridad del medio ambiente del Instituto Federal. En el caso, SEDEMA ha sido absolutamente omisa, ha sido absolutamente silente. SEDEMA es uno de los principales colaboradores de este ecocidio y del desperdicio de agua. Peca tanto el que lleva la vaca como el que le agarra la pata. Y SEDEMA justamente, no solamente lleva la vaca, permite que se tire el agua, genera un silencio y no existe ningún tipo de diálogo con esta autoridad. Obviamente, los tiempos jurídicos y en su momento, tenemos un tipo de acción singular. El movimiento político ha seguido su cauce y al día de hoy no se trata tanto de establecer los tipos de producción y reproducción del orden jurídico, sino más bien de soluciones. Como en varias ocasiones se lo hemos dicho a concertación política, estamos dialogando, aún no estamos peleando. Y la idea en dialogar es gestionar, razonar, producir alternativas. Y en esas alternativas me parece muy claro que hay que dar cuenta del proceso histórico de todo este desarrollo. Primeramente, la idea de la primera denuncia que se solucionó por parte de PAHOT en septiembre del 2016, la consecuente evidencia y nueva denuncia de 2017 por parte del movimiento social que está siendo conocido y que falta todavía por resolverse, nos deja algo muy en claro. Las autoridades han sido totalmente obvisas. Sus lentos y tediosos procedimientos están gestionando un cansancio no solamente en el movimiento social, sino ante las propias autoridades. Porque hay una propia noción de inexistencia de responsabilidades que es necesario gestionar y producir como un nuevo punto de ataque. En esta noción ha habido un gran aprendizaje en estos días. Han sido quizás seis meses en donde se ha tratado de conciliar, en donde se ha tratado de establecer un diálogo con las autoridades. Y en esa gestión tanto dialógica como productiva quizás no hemos podido avanzar demasiado en cuanto a la defensa de los derechos fundamentales que se han planteado. Pero hemos podido darnos cuenta de las acciones y omisiones de las que son parte todas estas autoridades e incluso del propio consorcio de Quirocas. Insisto, en esta charla no vamos a hablar de las acciones y de los procesos. Solamente estamos dialogando para tratar de configurar una alternativa que sea posible. Y ante esa alternativa posible de esta misma manera en este foro invitamos a que las personas de Quirocas ante los personajes esenciales de concertación política de la misma manera que siempre lo hemos hecho de manera pacífica de manera amigable se gestiona una solución en donde jurídicamente todos salgamos ganando. Por ejemplo una donación que nos donen el terreno. Finalmente van a construir más desarrollos inmobiliarios y hay algo que le debe quedar muy claro justamente tanto a las autoridades como a la propia inmobiliaria. Todavía el proyecto cantera no ha quedado resuelto después de casi un año y en esa propia lógica tiene otros puntos de desarrollo en estas zonas pedregales y en el sur de la ciudad. Por algo no le ha sido fácil construir y algo debe de quedarle bien claro no le va a ser fácil construir en los demás. Bajo esa lógica el propio punto de partida es dialogar generar un punto de acuerdo un punto de racionalidad en donde la propia inmobiliaria se siente con las autoridades y también por supuesto con el orden social y podamos gestionar una propia solución que nos lleve al respeto de estos derechos fundamentales y a la consertación mundial. Voy terminando solamente con una noción hay muchos problemas por resolver las responsabilidades de quien tira el agua se tratan de un delito no hay delitos que recibir responsabilidades administrativas la idea de las evaluaciones sobre ciertos impactos los permisos no es momento de discutir el momento de discutir son las soluciones y en estas soluciones nos queda abiertamente algo que hemos reiterado una y otra vez ante las propias juntas de concertación política detengan la obra suspenda y tengamos una nueva solución creada horizontalmente por los vecinos y académicos y por supuesto los intereses del gobierno y los intereses de este gobierno deben de ser el bien común no solamente los bienes particulares de quien ya sabemos muchas gracias ¡Va a caer, va a caer, va a caer! ¡Va a caer, va a caer! ¡Estudiar, aprender! ¡Para el pueblo defender! ¡Estudiar, aprender! ¡Para el pueblo defender! ¡Para el pueblo defender! Pues, gracias a los tres por sus ponencias vamos ahora a escuchar una pequeña ponencia que se redactó un recuento más bien de la lucha ya que cumple dos años aquí en defensa del acuífero en defensa del agua en defensa del territorio voy a pedir al compañero encargado de leer la ponencia si pasa, por favor a ver si nos ayudan van a recorrer la mesa para adelante tantito las sillas están bien ya nada más a ver que a ver a lo mejor otro poquito más otro poquito más si se puede recorrer la mesa sí 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 y parece que ya aquí lo resuelto bien, gracias bien, entonces vamos a pasar a la última ponencia que más que nada es un recuento y posteriormente pasaremos a las preguntas a rescatar los puntos que nos pueden servir para ir configurando esta propuesta alternativa entonces vamos a pedirle al compañero que haga lectura este texto aprovechamos para comentarles compañeros este cuadernillo que se entregó viene la ponencia que hizo el doctor Luis Zambrano sobre el caso de Aztecas 215 otra ponencia que hace el mismo sobre la obra de Bigrad que aquí está en eje 10 donde era superama un artículo que escribió el doctor Rodrigo Gutiérrez sobre la gentrificación entonces esos son materiales que nos aportan datos sobre todo datos de lo que está pasando no solamente en Aztecas 215 sino como parte de un proyecto a nivel ciudad ¿no? de las inmobiliarias donde nada más está Quiero Casio entonces bueno este cuadernillo es bien importante tenerlo se va a estar realizando constantemente para los siguientes foros que se van a realizar entonces adelante compañero bueno buenas tardes a todos compañeras compañeros vamos a dar lectura a una pequeña reseña como ya se comentó pues de estos ya dos años de actividad continua de lucha de empuje de esfuerzo de voluntad de todos ustedes y de todas ustedes para parar este cocedio un recuento de las actividades en números generales totales de cuantas actividades se han realizado esta lucha no es de ayer sino pasado mañana se cumplirían ya los dos primeros años recuento de la lucha del pueblo en defensa del acuífero en aztecas 215 asamblea general de los pueblos barrios colonias y pedregales de Coyoacán en estos dos años de organización vecinal la asamblea general de los pueblos barrios colonias y pedregales de Coyoacán han realizado múltiples acciones para detener para detener el ecocidio y las ilegalidades de la inmobiliaria Quiero Casa en su obra de avenida aztecas 215 pueblo de los reyes Coyoacán cuyos propietarios son los hermanos José y Salomón Chabot por lo menos hemos realizado 100 asambleas vecinales e interpuesto denuncias ciudadanas ante la delegación Coyoacán SACMEX Sistema de Aguas de la Ciudad de México SEDEMA Secretaría del Medio Ambiente NAPAOT Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial SEDUBI Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la Secretaría de Seguridad Pública Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hemos reivindicado la lucha popular con los 380 días de plantón en defensa del agua la vida y el territorio también hemos realizado por lo menos 17 marchas y bloqueos a la delegación Coyoacán a la PAOT a gobierno central a las obras y oficinas de inmobiliarias como Quiero Casa Heat Park y la Torre Mítica para dar a conocer la problemática que enfrentamos la asamblea ha dado testimonio en más de 50 foros de denuncia realizados en diversos lugares visitado ocho estaciones de radio ha logrado impactar en múltiples notas periodísticas en medios escritos y digitales hemos tenido que protestar en dos foros de renombre internacional y entregado pruebas y testimonios al grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos y al relator especial sobre agua y saneamiento de la ONU a la par de todo lo anterior se han llevado a cabo cerca de 30 mesas de diálogo con todas las secretarías de gobierno sin que hasta el momento se solucione el daño al acuífero somero y al tiradero entrenaje de 5.6 millones de litros de agua por día durante 730 días las autoridades lejos de Coachubar en la solución del conflicto han utilizado la represión hacia nuestra lucha pacífica como el operativo policíaco del 30 de abril del 2016 y el desalojo del plantón por más de 500 granaderos el 5 de diciembre de 2016 donde el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ordenó robar nuestras pertenencias y tres vehículos particulares además el gobierno y la inmobiliaria han fabricado delitos a miembros de la asamblea todo ello con la intención de vencer la organización pese a todo ello el esfuerzo organizativo de la asamblea ha tenido un logro fundamental el estudio técnico sobre el origen del agua que realizó el equipo del doctor Oscar Escolero del Instituto de Geología de la UNAM estamos seguros que sin la movilización social no se hubiera logrado dicho estudio y que hoy en día el conocimiento del acuífero somero es una herramienta muy importante no solamente para la defensa de las aguas subterráneas y de nuestro territorio sino para la defensa del medio ambiente en toda la ciudad de México que día a día es destruida por el cártel inmobiliario y comercial coludidos con toda la clase política como movimiento social hemos aprendido adiós